Hola que tal youtubers, bienvenidos a este nuevo tutorial de Herodes de Herodes APR Real Como pudiéramos observar en el titulo de este tutorial, hoy vamos a tratar con creaciones de motivos Para comenzar, yo he creado un documento de 8 x 8 pulgadas, aqui tengo la silueta de un instrumento musical que estaré utilizando para la explicación de este tutorial, luego procedere a arrastrar la silueta hacia la muestra de colores, elimina la original, centralizo este rectángulo con la meta de trabajo doy doble clic, doy nuevamente doble clic, y aqui en tipo de azulejo, voy a seleccionar labrillo por colores en desplazamiento, 3 x 5, y le voy a dar un poco de espacio, en copia, 5 x 7, en atenuar, le dare el 50% y una vez haya hecho los ajustes correspondientes, doy doble clic en hecho, y en dado caso queremos hacerle cualquier tipo de modificación, ya sea cambiar el tamaño o el color a nuestra silueta o nuestro motivo que hemos creado, no tenemos que volver a hacer el mismo procedimiento lo que simplemente haremos, es darle doble clic a nuestro motivo, aqui nos esta indicando cual es el patrón que queremos modificar, lo seleccionamos, si queremos reducirlo, lo podemos reducir si queremos aumentar el tamaño lo podemos hacer tambien, le vamos a dar un poco de anchura, y le voy a cambiar el color le voy a dar un negro, y una vez haya hecho ya los ajustes correspondientes, le doy clic en hecho un tip que quiero mostrarles es el siguiente, podemos agregarle mas objetos a nuestros motivos y en mi caso voy a cortar estos pequeños circulos, los tenemos aqui, presionando control x y le doy doble clic a mi motivo, y presionando control v, lo voy a arrastrar hacia aqui y lo que hare es darle un color diferente a cada uno de los circulos, para que tenga un poco mas de dinamismo y vale, ahi tenemos ya el resultado final, recuerden suscribirse a mi canal, para que no se pierdan ninguno de mis videos pueden dejarme sus comentarios, sugerencias, me pueden recomendar cualquier video de lo que les interese aprender o saber acerca de Illustrator y no olviden seguirme en mis redes sociales, que estan en la descripcion de este video nada chicos, esperan hasta la proxima, no lo olviden, pero desapear, estuvo con ustedes suscríbete enfermedad no les digan no su mi no es es Gracias.